La filosofía aquí expresa en el rap Escúchenme, Big Brothers Lo que vivo es todo lo que siento Lo que siento son mis sentimientos La verdad tras realidad Entre oasis fantasiosos y caminos silenciosos Entre muros y tropezos hay un lugar fabuloso De la casa del matice, de las razas y raíces De las razas con empeño que entrega muchos países De los planes infelices, la ciudad que nunca quise El espacio y el tiempo destropean lo que hice Sociedad que me maldice, sociedad del mundo Cual se da y no hay rumbo que no hagan que la mierda pise Mientras por la calle juran hace que los pobres fallan Juran los políticos que hacen que el hombre y el hambre se desmayen Que al levantar la mano caiga derribado Apagado con su sangre para que se calle Un destino sin fronter, amargura, larga carretera Pura son la guerra y purfera llamada inmunda La tierra espera, no te prescimites La puta realidad para que veas yo en la que compites La verdad bajo la alfombra no se oculta El sol pervoca con las sombras y el hombre catapulta Que me llevan al exilio de agonía Sin auxilio y de alegría Me jure a mi mismo que al final reiría Oscuras pesadillas, pobrezas, enfermedades, muerte cada día Ofensa por mucha maldad, desprende, sos la día Traición por las ciudades, tu suerte moriría Sin razón para rivales, fantasía Deseos y magia hubo una vez Democracia es lo que veo Y la gente se compaja del estúpido De fortuna, de su origen, el cual es débil Pero unido, desautaz, como lo ves Enfrentando competencia, derrotando el ejército del rey Con paciencia e inteligencia, como un complicado fuego de entre Y luego al revés, rompecabezas, corrupción En el país que hace que aumente la pobreza Imaginables criminales, de corbatas y de ingresa Incontrolables, imaginales, montajas verdales Sin destreza, gente pobre es presa Gente corre sin destreza La verdad te digo día tras día, que mi rap expresa Lo que vivo es todo lo que siento Lo que siento son mis sentimientos La verdad, la realidad El mundo con la acción, ya no se encuentra un remedio Nuestra vida se impactó, fue por sorpresa en intermedio Ya no hay remedio de la crisis, el fin con nuestra licha Mierda entre los reinos que a los medios nos hacen fingir Y influyen las leyes, pero para ellos no pasa nada Yo no sé, para ustedes, para mí es una mierda, una gran carada Me ejecuta a un homicidio, le doy a un fin de semana Mientras yo en el presidio, por la parte de paredes que tengo rayadas Entre cuatro paredes, no poesía y filosofía Entre cuatro policías, no hay justicia por nada que agreden Todas por dinero, dinero por la trata De una zona en el cuello, porque te incomoda Que te joda, me encojona, situación de casa Oficina, te matan los palos, te matan los buenos, pero es el que termina En el que frase que te lastima, que presiona tu baño a la cima En el que frase que te lastima, para que mire como bailar Representando las calles Representando las calles Que merecemos de puta, de mi cheleto ¡Sí! ¡A ver qué puta es tú! ¡Uuuh! ¡Combura señores! ¡Rap, viva, plaza arriba! ¡Rap, viva! ¡Rap, viva! Es todo lo que siento, lo que siento Son mis sentimientos, la verdad, la realidad La realidad de las calles, señores